El hecho de tener que viajar al este de Europa y cruzar el telón de acero es un desafío y además en invierno. Jamás en ningún encuentro del Real Madrid fueron tan coincidentes el terreno de juego y la indumentaria de los berengues. Es el segundo partido frente a los campeones de Yugoslavia correspondiente a la eliminatoria para el primer campeonato de Europa. En la ida jugada en el Bernabéu, Di Stefano y compañía golean al partizán 4-0. Pero la vuelta con el césped del gigantesco estadio yugoslavo cubierto por un manto de nieve es un infierno. El Real Madrid pierde 3-0 pero se clasifica. El Milan espera en semifinales.